¿Qué es Recreando el Aula? ¿Qué es Recreando el Aula? Por un lado, volvernos a inventar el aula, hacer de una manera distinta la actividad pedagógica que normalmente hacemos dentro del aula, pero también hacerlo de una manera recreativa, lúdica, que los niños encuentren las actividades que hacemos aquí con tecnología móvil amenas y que podamos compartir, por un lado, actividades lúdicas, pero también con un objetivo pedagógico claro. ¿Qué es Recreando el Aula? Entonces, para nosotros es muy importante esa unión de tecnología y educación y poder pensar cada vez de nuevo cómo podemos mejorar esos procesos educativos. Bueno, lo que queremos sobre todo es poder generar un espacio en donde se compartan esas experiencias, experiencias que en un principio vienen de Samsung, pero también sabemos y conocemos que hay cantidad de profes que están teniendo unas experiencias increíbles y que un profesor en La Guajira pueda conocer las experiencias que está teniendo un profe en el Cauca y poderlas empezar a aplicar, a adaptar. De hecho, los contenidos y las aplicaciones que tenemos en el espacio en Recreando el Aula, lo que buscan es que no sean unas disertaciones y temas filosóficos y ese tipo de documentos, sino realmente muy prácticos. ¿Qué tipo de aplicaciones se pueden utilizar para enseñar el cuerpo humano? Bueno, ese tipo de cosas en donde ya son del día a día del profe, en donde los profes están haciendo cosas muy innovadoras y muy interesantes allí y queremos poderlas compartir entre todos. Estamos haciendo cosas chéveres como, por ejemplo, trabajando valores de paz, construcción de valores de paz con el uso de la tecnología. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros compartir eso dentro de nuestra red? Bueno, los usuarios van a arrancar encontrándonos experiencias nuestras de los Smart Schools que tenemos en las regiones. Tenemos en Valledupar, tenemos en Colón, en el Cauca, aquí en Bogotá. Por un lado, van a encontrar metodologías, van a encontrar aplicaciones, van a encontrar videos. Como lo mencionaba, muy prácticos, muy directamente a la actividad pedagógica en sí y además experiencias de nuestro Samsung Nómada que está trabajando en diferentes regiones en el país desde lo rural. Creemos que el componente rural también le puede enseñar mucho al sector urbano y al sector urbano del sector rural. Entonces, ¿qué mejor que poder nosotros aprovechar la misma tecnología para poder generar ese compartir de experiencias? Bueno, el Smart School Nómada es una innovación colombiana, inspirada en Colombia y hecha en Colombia dentro de Samsung, que lo que parte es de nuestra experiencia de Smart School los últimos tres años, tenemos estas aulas digitales que generan unos espacios maravillosos con los niños, donde se cambia por completo la dinámica del aula, se horizontaliza mucho el trabajo, se fortalece el trabajo en equipo, todos los procesos de innovación, creatividad, comunicación, pero queríamos, estábamos restringidos a las cuatro paredes del aula. Entonces, pensamos en muchos casos, también hay muchos niños en donde se les dificulta ir a ellos al aula. Entonces, si esto es tan difícil que el niño vaya al aula, ¿por qué no puede el aula más bien ir al niño? Entonces, a partir de eso lo que construimos fue esta pequeña maloca, que contiene toda la experiencia de un Smart School, es decir, tiene toda la tecnología de Samsung, tiene tabletas, tiene gafas de realidad virtual, televisor, tiene baterías, tiene los contenidos, las aplicaciones, un internet inalámbrico, y con esto podemos llegar directamente a las comunidades, trabajar durante un periodo de tiempo allí, o corto o largo, estamos trabajando periodos de uno o dos días, o inclusive periodos de años con estos Smart School Nomads, y vemos cómo en las aplicaciones en diferentes sitios, hay una riqueza cultural y de aproximación de la gente a la tecnología y al uso de la tecnología, que de verdad nos ayuda muchísimo a poder retroalimentarnos unos a otros. Entonces, esa es la idea de poder que Noma también esté capturando estas experiencias que se están generando en el sector rural y que las podamos traer a Recreando el Aula.